La décima entrega de alimentos comenzó este 14 de diciembre y será hasta este viernes 18. Como en las oportunidades anteriores, el proceso de la entrega de los paquetes de alimentos está acompañada por un protocolo general para la distribución de alimentos en centros educativos públicos por la suspensión de elecciones presenciales, que informa sobre los grupos permitidos de alimentos a repartir, los procesos de logística de compra de alimentos a proveedores, fechas para la elaboración y entrega de los paquetes, protocolos de salud y presentación de documentos. Un saludo lleno de agradecimiento al personal docente administrativo, a las personas cocineras, a las juntas de educación y administrativas por haber liderado el proceso de entrega de paquetes de alimentos para las personas estudiantes. Esta ha sido una de las muestras más significativas de ayuda que hemos ofrecido este año desde el Ministerio de Educación Pública. Por medio de la dirección de programas de equidad, el Ministerio de Educación Pública ha invertido más de 100 mil millones de colones en alimentación, en 10 entregas para cada uno de los 850 mil estudiantes y sus familias, más de 8 millones y medio de paquetes. Sé que la labor logística detrás de cada entrega ha sido ardua. Sé que con gran espíritu solidario, juntas, docentes, familias y cocineras, se han sumado a la preparación y entrega de paquetes y les puedo asegurar que ese aporte ha tenido repercusiones muy positivas en nuestros niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias por mostrar su compromiso con la educación y con el estudiantado. Mi agradecimiento lleva incluido mi deseo de que celebren estas fiestas en compañía de su burbuja social para que desde su entorno más íntimo reflexionen sobre lo necesario de seguir fortaleciendo los lazos familiares y abrir la puerta a la esperanza para que el año 2021 llegue lleno de luz y prosperidad. Felices fiestas. Todos los paquetes incluyen granos, lácteos, proteínas, huevos, verduras, vegetales y frutas. La institución recuerda a los beneficiarios o tutores continuar respetando los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud para la prevención del COVID-19 a la hora de retirar los alimentos en los centros de estudio.